Sé que vamos a atender a nuestra alcaldesa de Ventanilla, Angélica Ríos. Fran, desde allá mi apoyo porque soy bellavisteña. Sería un honor que nuestro candidato, González Alegría, esté en el sillón municipal, compañeros y compañeras. Ni el presidente, ni congresistas de la república, ni funcionarios públicos pueden influenciar el proceso electoral o pueden participar del proceso electoral beneficiando a un candidato u otro. Sé que vamos a conseguir la meta. Sé que vamos a atender a nuestra alcaldesa de Ventanilla, Angélica Ríos. Y ya hice, ya os presenté el proyecto de ley de reelección de alcaldes y gobernadores regionales para que se reelija también de paso, Angélica. De la misma manera, me siento muy honrada y orgullosa de tener al mejor candidato que existe en este momento para el gobierno regional del Callao, el general Kluber Aliada. La neutralidad lo que implica es que cualquier funcionario público tiene una prohibición de hacer campaña electoral o de influenciar el proceso electoral de tal forma de que se beneficie a un candidato o a un partido político. Actual congresista de la república, Silvia Montesa Facho. Ella no se olvida de su pueblo. Con Silvia y Frank tendremos progreso. Con Silvia y Frank tendremos progreso. Frank, desde allá me apoyo porque soy bellaviseña. Y desde ya te reitero, Frank, que vamos a trabajar de la mano y te auguro que vas a ser el próximo alcalde del distrito de Villanueva. Todo funcionario público, toda autoridad pública está en la obligación de cumplir con el principio de neutralidad. Sería un honor y va a ser un honor que nuestro candidato, Gustavo Alegría, Gonzalo Alegría, esté en el sillón municipal, compañeros y compañeras. Es momento, es momento de quitarnos la vena de los ojos y que nuestro voto, el voto de cada uno de ustedes, sea con alegría. Esto transmítelo con sus compañeros de trabajo, en sus centros de trabajo, en los barrios donde nosotros vivimos, compañeros y compañeras. Así es que, compañero Gonzalo Alegría, vamos con fuerza, sin miedo, vamos con esa energía. Y estoy segura que el pueblo no lo va a dudar.